Siempre con una sonrisa en el rostro, con tan solo 24 años, se convirtió en uno de los planes más sanguinarios y temidos de Venezuela. Adéntrate en la oscura crónica de Wilmito, el plan de vista hermosa. Wilmer José Brizuela Vera, conocido como Wilmito, nació el 20 de marzo de 1982 en Ciudad Bolívar. Creció bajo el cuidado de su madre y abuela, en el modesto barrio Hipódromo Viejo en la capital del estado. Vidalina Vera, su madre, sostenía a la familia trabajando como camarera en el Hotel Bolívar. La infancia de Wilmer José transcurrió de manera ordinaria. Asistía a la escuela durante las mañanas y por las tardes se entregaba a los juegos con sus amigos del barrio. Quienes lo conocieron recuerdan a un joven tranquilo que nunca buscaba problemas. Para los vecinos, era simplemente un buen chico. Sin embargo, a los 12 años, su vida dio un giro cuando comenzó a interesarse por el boxeo. Influenciado por su abuelo Cándido Vera, comenzó a tomar clases en la Academia Boris Planchard, supervisada por el entrenador Ángel Salavarría. Wilmito demostró un talento innato en el ring, participando en más de 200 combates y convirtiéndose en la nueva promesa del boxeo nacional, tras ganar la medalla de oro en los juveniles de 1997. En el año 2000, a la edad de 18 años, fue seleccionado para representar a Venezuela en las Olimpiadas de Atenas del 2004. Sin embargo, su prometedora carrera dio un vuelco inesperado en 2002, cuando fue detenido dentro de una discoteca en Ciudad Bolívar, acusado de porte ilícito de arma. Para sorpresa, Wilmito venía arrastrando varias solicitudes por robo, lo que conllevó a ser encarcelado en la prisión de Vista Hermosa, donde pasaría seis meses que cambiarían el curso de su vida para siempre. Ya en libertad, después de cumplir su condena, su futuro en el deporte quedó en ruinas, ya que el Instituto Nacional de Deporte lo expulsó de la selección. En consecuencia, Wilmito se unió a una banda criminal y se adentró completamente en el mundo del crimen. Estos habrían planeado el secuestro y robo del comerciante árabe, Juliano Elías Abud, lo que resultó en una sentencia de diez años de prisión en Vista Hermosa. Sin embargo, logró escapar de la prisión, pero su libertad duraría poco, ya que fue recapturado pocos días después, marcando el inicio de su reinado como Pran. En el año 2005, Williams, un compañero de prisión con quien Wilmito había cometido varios atracos, estaba a punto de ser liberado y decidió traspasarle el control del penal. Fue como una especie de coronación para Wilmito, quien asumió el liderazgo de Vista Hermosa, con la aprobación de los subalternos de la prisión. Pran, secuestrador, asesino, mujeriego, boxeador, músico, promotor cultural, Wilmer José Brizuela Vera encarnaba múltiples facetas, pero ante todo, era uno de los individuos más siniestros no sólo de Venezuela, sino de toda Latinoamérica. No es casualidad que su nombre figure entre los 14 personajes destacados en la antología Los Malos, editada por la reconocida periodista argentina Leila Guerreiro. Desde las profundidades de la prisión, Wilmito tejió un imperio criminal que trascendía más allá de los barrotes, extendiéndose por todo el vasto territorio del estado Bolívar. Su alcance delictivo era impactante y multifacético. No se contentaba con intimidar a las empresas básicas a través de extorsiones maestras. También fue el cerebro detrás de la creación de presuntos sindicatos que funcionaban como mafias bajo su control. Wilmito iba aún más lejos al aventurarse en el turbio mundo de la minería ilegal en el sur del estado. Sus manos manchadas de oro simbolizaban el poder y la riqueza que había acumulado como un plan implacable. Se dice que llegó al punto en que su influencia abarcaba más allá de la misma autoridad estatal, eclipsando incluso al gobernador de la época Francisco Rangel Gómez. En un territorio donde el orden y la ley debían prevalecer, Wilmito se erigió como una figura imponente que desafiaba la autoridad y controlaba vastos sectores de la economía. Wilmito se había transformado en una auténtica superestrella. Su nombre resonaba en boca de todos, jóvenes, niños y adultos, todos hablaban de Wilmito. Muchos aún recuerdan con asombro el día en que hizo su entrada triunfal en la Universidad Católica Andrés Bello. Fue llevado allí para participar en un foro sobre prisiones y la respuesta fue abrumadora. Decenas de estudiantes de distintas universidades se aglomeraron en torno a él, ansiosos por obtener una instantánea junto al plan de planes. La escena resultaba surrealista, jóvenes universitarios deseosos de una selfie con un individuo que representaba todo lo contrario a las normas sociales y al sistema. A pesar de que para ese tiempo aún no había estallado la fiebre de los selfies como la conocemos hoy en día, la ansiedad por estar cerca de Wilmito era palpable. En el 2014 fue trasladado a la cárcel de Coro, sentenciado a 10 años como autor intelectual del asesinato de Manuel Enrique Gutiérrez y María Gabriela Casado, quien era hermana de la juez superior del estado Bolívar, Mariela Casado. En febrero del 2017 en una tarde tranquila, tirotearon a cuatro personas que estaban en una camioneta Jeep Cherokee en las afueras de Playa Parguito, de la isla de Margarita. Cuando llegaron funcionarios policiales para atender la emergencia, se supo que se trataba de Wilmer José Brizuela, alias Wilmito, líder negativo de la cárcel de Vista Hermosa y condenado a más de 14 años de prisión. Su esposa y su hija se encontraban junto a él al momento del atentado, pero resultaron ilesos. El 9 de marzo de ese mismo año, Wilmito fue trasladado a Tocorón. Se le seguía una causa por la comisión de sicariato, secuestro en grado de coautoría, porte ilícito de arma de fuego, lesiones personales intencionales graves, cómplice no necesario en robo agravado de vehículos automotor, asociación para delinquir y quebrantamiento de condena. La noche del viernes, 31 de marzo, terminaría la era de lo que para muchos sería el primer plan de Venezuela. La mañana del 1 de abril del 2017 quedará grabada en la memoria de muchos. En un escenario sombrío, cuatro presos moviéndose en silencio como sombras extrajeron del interior de la cárcel el cadáver ensangrentado de un hombre de tez corpulenta vestido con chores rojos y una franela gris decorada con franjas blancas y negras. Los disparos que habían rasgado el pecho y el rostro de aquel hombre lo habían dejado completamente irreconocible. Fue necesario recurrir a una máquina captahuellas para poder desvelar la identidad del oxizo. Fue mayor la sorpresa cuando se reveló que se trataba de Wilmer José Brizuela Vera, más conocido como Wilmito. La noticia sacudió al país en su totalidad, ya que pocos podían creer que aquel hombre considerado intocable en el intrincado mundo de las prisiones había perdido la vida de manera tan violenta. No fue sino hasta años más tarde que se arrojó luz sobre el misterio que rodeaba la muerte de Wilmito. Se descubrió que el responsable de su asesinato fue Héctor Guerrero Flores, quien era más conocido como el Niño Guerrero, quien posteriormente se convertiría en el fundador de la infame organización criminal conocida como el Tren de Aragua. En el fatídico día de su asesinato, Wilmito fue convocado por Guerrero para una conversación. Tras el encuentro con el plan de Tocorón, Wilmito regresó a su celda con su esposa e hijo, quienes ese día se encontraban con él en el recinto penitenciario. En un giro sombrío, como si presintiera lo que estaba por suceder, le indicó a su esposa que debía marcharse. La muerte de Wilmito no fue resultado de una enemistad personal entre Guerrero y Brizuela. Más bien fue el producto de la implacable ley del más fuerte que impera en las prisiones. Guerrero comprendía que tener a Wilmito a su lado era como sostener una espada de doble filo y sabía que en cualquier momento su posición como Pran podría ser arrebatada por el mismo hombre que había construido un imperio criminal en el estado Bolívar. Wilmito deja un legado que perdurará en la memoria colectiva de Venezuela. Su vida es un testimonio sombrío de cómo un individuo puede transformarse en un ícono de la criminalidad, desafiando todo un sistema. A pesar de su notoriedad, su muerte marcó el fin de una era en el oscuro mundo de las prisiones venezolanas. Su historia es un recordatorio inquietante de la complejidad de la vida en prisión, donde el poder cambia de manos con rapidez y las alianzas se forjan y se rompen en un abrir y cerrar de ojos. Más allá de su imagen sonriente en las redes sociales, Wilmito será recordado como una figura emblemática que dejó una huella indeleble en la historia de Venezuela. Su legado es un recordatorio de los matices y las contradicciones de la condición humana, una advertencia sobre los caminos oscuros que pueden tomar aquellos que caen en el abismo de la delincuencia. La historia de Wilmito es una ventana hacia un mundo donde el bien y el mal se entrelazan de manera confusa, donde los individuos pueden ser héroes y villanos al mismo tiempo. Su legado es un recordatorio.